hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy en este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo descargar contenidos de youtube bueno este trabajo que te vamos a ver es un chocat que ahí me encontré navegando por internet es descargar un vídeo te permite cerrar vídeos de youtube facebook instagram snapchat twitter safari pero bueno se preguntarán pero también cómo vamos a hacer eso fácil comencemos con este vídeo me voy a abrir youtube pero antes de bajar la 50 y 50 por ciento configuración paginado y griega de youtube voy a abrir aquí youtube campo de bus bueno yo en este caso me voy a descargar aquí una canción por lo que me dice una canción y por fuera me gusta la canción pero no entiendo pero me gusta esa es mi nueva canción favorita ahorita la van a ver pero eso sí solo le voy a poner un pequeño pedacito de grande o s mayúsculp es ese más con mayor a mayor a mayor jota mayús j j n mayúsculp y a mayús a space ritor notan algo diferente si le he cambiado los sonidos en mi teclado por favor que no me aparezcan el nuevo trident tropical v5 el nuevo trident tropical v5 contrae video después del anuncio bueno no voy a asegurar de que sea esta pero oh my god los anuncios que ponen en youtube vídeo vídeo de cómo puedo hacer el vídeo de unidad youtube 11 y 22 a m notificaciones que ime 11 y centro de con celeste abrir con bueno yo voy a tener la grabación aquí y bueno cuando pase el anuncio yo le voy a me voy a volver a reanudar la grabación ok así que si leíos Seleccionados Vamos a ver Seleccionados Gmail Youtube Youtube Ma Rep R mayúscula K C 70% Rep Un pedacito Indicaciones Son Atenuar 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 audio Son Son Atenuar audio Atenuar audio Son 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 Perfect, your insecurities make you secure, but your flaw, they make you flawless, Sonny Boy, Beta Anjala. Sahi jave na jodai sakjena, tere vena dil nahi olagena. Sahi jave na jodai sakjena, tere vena dil nahi olagena. Ok, ya suficiente. Bueno, como ya vi que es esta la canción que yo me quiero descargar. Bueno, para descargarla, tocamos en... Compartir. Copiar vínculo. Reproductor. Página. Atajos. Buscar. Descargar. Descargar multimedia. Botón. Ejecuta el atajo descargar multimedia. Bueno, el atajo se llama descargar multimedia. Podemos descargar desde un montón de plataformas. Descargar desde puntos suspensivos. Podemos. YouTube. YouTube. Facebook. Twitter. Instagram. Video y foto. Snapchat. Safari. Facebook. Esas son las plataformas que podemos descargar. Yo voy descargar de YouTube. YouTube. Botón. Editar. Alerta. Selecciona la calidad. Aquí nos dice que seleccionemos la calidad. Tenemos. 720 páginas. 360 páginas. 240. Audio. Audio. Voy a seleccionar el audio. Alerta. Seleccion. Seleccion. Voy a seleccionar 720 páginas para la calidad del audio. Editar. Atenuado. Botón. Bueno, aquí tenemos que esperar hasta que nos llegue una notificación. Activa el modo de edición de atajos. Bueno. Cuando llegue esa notificación. Atajo completado. Bueno. Atajos. Ahora. Guardado emoji marca de selección. Comprueba archivos diagonal forcups. Vamos a ver si es cierto. Anides. Página 3. Archivos. Listo. List. iCloud Drive. Ubicas. i9. GarageBand. Co. Arrast. Co. S. For. For. Cuts. 10. I. Mic. Muse. Audio. 8. 11. 50. A.M. 3.2 megabytes. Audio. Bueno. Este es el audio que acabamos de descargar. Seleccionado. Adlib. Reprodu... Bueno, yo aquí voy a poder... Reproducir. Perfections. Make you perfect. Your insecurities. Make you secure. But you're... They make you flawless. Sonny boy. Beta Angela. Se hijabe na judai satchena. Tere vina del le ne yola kena. Se hijabe na judai satchena. Tere vina del le ne yola kena. Se hijabe na judai satchena. Tere vina del le ne yola kena. El nombre. También podemos moverlo a otra carpeta. Pero no lo podemos pasar a nuestra biblioteca de música. Se lector de apps. Arch. 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 Pero como vamos a hacer para cambiar el nombre. Ay. Ay. Fa. Algo 10. My with mute audio 8. Remove. Eliminar. Comp. Etic. Arras. Activa. Copiar. Bueno, realizamos nuestro dedo hacia abajo. Aquí en el audio. Duplicar. Tenemos duplicar. Renombrar. Renombrar. Tocamos. Nombre de carpeta. Campo de... Bueno, aquí está el nombre del archivo. Borrar texto. Borrar... No se preocupen porque no le van a cambiar el nombre a la carpeta. En realidad es el nombre del archivo. S. S. El. Dicta. Teclado siguiente. Click sound. Tech. Back. Return. S. Bueno. Yo aquí voy a... Voy a poner el nombre. A. J. 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 M. N. A. J. A. R. L. Listo. Nombre de carpeta. Campo de texto. Edición en curso. Bueno, este es el nombre de la canción, ahora tocamos en listo, listo, hay 3 al 10, 11, seleccionado, listo, y vean. Reproduce, rep, sigue siendo el mismo aire, pero lo único que le hemos molestado un nombre. Listo, listo, mail, lima, youtube. No se los dejo demasiado tiempo porque me pueden marcar el vídeo con irlo ahí. Y lo mismo van a hacer con el video Si quieren descargar un video Hacen el mismo procedimiento Pero este se le va a quedar guardado en sus fotos Ahí lo tienen Seleccionado Rollo fotográfico 6 minutos Pues bueno, eso ha sido todo por este video Si el video te gustó, no olvides dejar tu like Y suscribirte Bueno, nos vemos en mi siguiente video Oh, y en la descripción les estaré dejando el link Al shortcut Para que Dejara gratuitos lo que ustedes quieran Así que Oh, ya claro Que no lo he creado yo Ahí me lo encontré en internet Como ya vieron Al principio del video Bueno Si te gustó el video Muy bien lo había dicho Deja tu like Y suscríbete Pantalla de Excel Bueno, yo te veo en mi próximo video Bye, bye TalkSims Retener grabación Y la cara Chau 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 Chau